Vaya mi gente, créanme que ni yo sé que animalito es el que está cantando Pero canta súper bonito, miren, acá vamos rumbo al río Uy, este es el último caminito ya Así es de que pues ya vamos llegando Informarles de que hay gente en el río Vamos a ver a dónde podemos tallar un poquito solo Pues para ahí les voy a mostrar, miren, ya todo está reverdeciendo Aquí habían marañones, pero lastimosamente ahora fue una mala cosecha Se acaso echó unos 15 marañones por ahí, así eso fue todo Así es de que, acompáñenme hasta el final Miren, acá ustedes pueden ver Si ustedes algún día vienen al río Van a poder apreciar una muy, pero muy bonita naturaleza Y bueno, miren, acá vamos llegando ya Yo creo que hasta acá nomás vamos a bajar Porque luego más arriba pues hay más gente Y pues acá están las lavadoras de nosotros Decirles de que gracias a Dios este año el río no se nos secó Más ahora pues ayer cayó un buen aguaje Entonces pues por eso se lleva un poquito más de agua el río Así es de que, veamos Bye Así es de que pues llegamos a nuestro destino Miren la imagen se ve nítida, chulísima, como a mí me gusta Así es de que pues ustedes me van a acompañar Miren, decirles de que yo me había bañado Pero resulta pues que salimos con mi mami a hacer unas compras Entonces yo le digo, ay hay demasiado calor Y miren, ya les voy a mostrar las consecuencias del calor Miren, acá pueden ver Acá en todo esto Y por acá Miren, acá yo estoy llenísima de sarpuido Entonces es por el mismo calor Y mi piel es muy así sensible Entonces se nota un poquito más Por esa razón miren, ahora que salí Llevé camisita así ¿Saben por qué? Porque lastimos a vivir en un mundo tan cruel De que las personas medio le ven algo así a uno Ay como que lo miran Como que, ay a ver que tiene No me le acerco Se me va a pegar eso No, fíjense de que Qué lástima que hay personas así Y ya he escuchado yo A veces miren Aquel día veníamos en el bus Venían unas señoras Ya señoras, imaginen Y venía un niño con la mamá Resulta que el niño igual está llenísimo de sarpuido Todo, todo, todo Hasta la cara Entonces Y la gente Ay como que es algo que se pasa Y miren Eso se miraba tan feo Y hasta yo me sentí mal, créanme Y ya estar en el punto O en los zapatos del niño Yo me hubiera sentido peor Entonces si le digo yo a mi mami Cómo son las personas Le digo yo Yo lo que siempre he dicho Y puede ser el mañana yo Y a mí no me va a gustar Que me estén haciendo lo mismo Entonces no Que Es como hay personas De que por alguna enfermedad Miren de menos a esa persona Si al final del día Todos somos iguales Cuando nos morimos No nos llevamos nada Hay que dar el orgullo El dinero Todo, todo, todo Entonces como dicen No hay que creer más Que otros Todos somos iguales Así es de que todos tenemos Nuestros defectos Y virtudes Como dicen Perfecto Solamente Dios Así es de que pues Va Miren Ahorita acá está bastante Pachito Y miren El agua Está así Desde la mañana Que yo vine Vine y iba a lavar Pero en la mañana Créanme De que no me quedó Nadita de tiempo De grabarles ¿Por qué? Pues estaba precisa Porque ahí vamos De salida Quiero ver Miren Ya estaba obligada Miren Pensé de que No tenía espacio Y yo dije Quizás se cortó Pero Ay mi gente Si se corta el video Pues ya la regamos Quiero ver Ah pues no Tenemos tiempo Para charlar Para que se vengan A dar un baño Eh Miren Créanme Que el agua Ay ahí Va a pasar un animal En la cámara Es una de esas hormigas rojas Que pican demasiado Duro Ay Miren Que alivio Se siente Yo le digo Ay mami Ay mami Le digo yo Hay un calor Exagerado Le digo Yo la verdad Es que ya no aguanto Le dije yo Entonces Le dije yo A ella Le digo yo A ella Yo mejor me voy a ir A grabar para el río Le dije Entonces pues Por eso decidí Venirme por acá Ay Mi mano Miren Acá recuerdo yo Cuando el río crecía Yo me venía con una tía mía A colgarme esas Ramas del palo de mango Porque como cuando el río crece Pues queda bastante grande Quedan unos chiflones Bastante bonitos Como para Venir a disfrutar Y bañarse Miren mi gente Desde que De mis ganas de bañarme Creo que no me van A caer nadita de bien Miren Ya empecé a sentir ya Ardor en los ojos Ya me dolió más La queca Decimos nosotros Pero es la cabeza Es el hablado salvadoreño Entonces Pues Ni modo Fíjense de que No sé si es solo acá En El Salvador No sé Pero la gente dice Que es por el mismo calor Que está pasando eso Acá en El Salvador Andan pegando Unas gripes Tremendas Y esta alergia Que yo ando Se la van a ver A cualquier persona Es por Mucho salpullido Entonces A cualquier persona Se la van a ver Si escuchan A una persona Tocer acá En El Salvador Créanme Que la mayoría Andamos así Miren Ahora que Llevamos en el bus Con mi mami Les digo yo Ah pues No somos las únicas Que andamos con gripe Les digo yo ¿Verdad? Y no Nos contó una señora Que no dijo Ah ahorita Las gripes En todos lados Andan y lo peor Que andan cayendo Demasiado fuerte Andan cayendo Con dolor de huesos Fiebre Tos Y una calentura Ya dije fiebre Fiebre y calentura Es lo mismo Ah pues si Las fiebres Andan pegando Demasiado fuerte El dolor de huesos Eso si es feo Miren yo ahorita Ando que Solo las rodillas Me duelen Pero Se siente como que algo Le meten a uno En las rodillas Para que uno No pueda calmar O doblar las rodillas Ay Pero pues Sin modo Miren Incluso así De burrita Me fui para el gimnasio Así como andaba Entonces Pero yo le digo Mami tal vez no me hace daño Y fíjense de que Yendo al gimnasio Se me quito un poquito De como andaba Y ahorita Ya es otra vez Que me está repitiendo Entonces pues Puchica Digo yo Otra vez Gripe Y mi mami me dijo Verdad Porque ella me ha comprado Una vitamina Es vitamina C Entonces Y me dice Ya te estás tomando Las pastillas Si yo me las estoy tomando Le digo Pero cuando uno tiene Enferman Miren yo es rarísimo Y mi mami lo sabe Ya les puede contar Yo es rarísimo De que yo me enferme Pero cuando me vengo Enfermar Me dobla Porque me dobla Miren Las calenturas Miren yo recuerdo Cuando estuve mal De los riñones No les había contado Un tiempito Que salí mala De los riñones Por tomar muchas horas Créanme De que mi vida Era solo Pasar acostada En una cama En el corredor En la tarde Inyección Al siguiente día Inyección Así pasé En no se cuantos días Y para decirles De que estar acostada Yo ya no sentía alivio Ya no sentía nada Estar acostada Porque me dolía Un lado Me dolía el otro De tantas inyecciones Pero pues miren Eso pasa Cuando a uno Le advierten las cosas Y uno no obedece Porque a mi Me lo advirtieron Me decían Chalita No tomes mucha soda Te va a hacer daño Ya vas a ver Y yo no No, no creo Y miren Cuando yo vine A pegar el golpe Fue de un solo Me dobló Así es de que Ustedes No tomen soda Si miren Yo sé que tomar soda Una vez Allá de vez en cuando No es malo Pero sabían Cuantas veces Lo hacía yo Lo hacía desayuno Lo hacía Lo hacía yo Los tres tiempos Yo tomaba soda Imagínense Entonces como no Me iba a molestar Yo solita Así es de que Pues cuídense muchísimo Muchísimas bendiciones Para todos Y nos vamos a ver En un próximo Vídeo Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias.